Mate, Plaza de Toros, presenta de potencial para un desarrollo ciclónico, advierten por la formación de este ciclón tropical dentro de las siguientes 24 horas apunta a la península además, noticia internacional ya suman 222 muertos 32 desaparecidos y más de 36 mil rescatados en España en la noticia nacional de esta mañana el ejército mexicano despliega más de 12 mil elementos de las fuerzas armadas en Guerrero para frenar esta ola de violencia tema importante que surge en Yucatán, 44 municipios en este estado continúan con brotes de dengue, sin embargo reduce un 97% los casos comparados con el 2023, damas y caballeros muy buenos días, bienvenidos, esto es el epicentro de las noticias bienvenidos, esta mañana el calendario, no recuerda que estamos a miércoles 13 de noviembre, usted y yo vamos transitando en el día 318, faltan 48 días ya para que despidamos este año 2021 2024, hoy 13 o un miércoles de entrega vamos a ir lleno a las noticias de esta mañana, acompáñenme, vamos a comenzar con el reporte metrológico de esta mañana, el día de hoy el servicio metrológico nacional nos informa que continúa esta vigilancia estricta, monitoreo de una onda tropical asociada a un área de mal tiempo en el centro del mar Caribe, que esta mañana presenta ya 90% de amenaza de potencial para el desarrollo ciclónico a 7 días por lo que esperamos la formación de un ciclón tropical dentro de las 24 horas, hay que ver claramente cuál será la trayectoria. Por otra parte, el servicio metrológico nacional nos informa también que tendremos hoy miércoles el ingreso de aire marítimo tropical del Caribe y el Golfo de México, además de una vaguada en la región que generará esta probabilidad de intervalos de vasco sobre el oriente, centro y noreste de la península de Yucatán. También se destaca que se finalmente se tendrá la llegada de un nuevo frente frío y sería el número 9 que ocasionará lluvias fuertes en Yucatán, Campeche y Quintana Roo, según la información meteorológica. Los pronósticos indican que se van a presentar hoy lluvias moderadas, muy dispersas de 5 a 25 milímetros en Yucatán, en Campeche y en Quintana Roo. Estas lluvias podrían venir también acompañadas de actividad eléctrica y algunas ráfagas de viento, según el boletín meteorológico de esta mañana. Así que atentos a la llegada de este frente frío, este fin de semana. Vamos al terreno de la noticia internacional. Se eleva a 222 muertos y 32 desaparecidos. El balance provisional del mayor temporal del siglo en España, que castigó con dureza a la región de Valencia, en este litoral mediterráneo y varias zonas del centro y sur del país. Según los últimos datos que le quiero compartir esta mañana del Comité de Gestión de la Crisis de Gobierno, 36 mil ochocientos cincuenta y cuatro ciudadanos han sido rescatados desde el inicio de esta emergencia el pasado veintinueve de octubre. Los servidores públicos han incluso distribuidos entre la población afectada en torno a cincuenta y mil litros de agua embotellada y veinti dos mil quinientos kilos de raciones de alimentos. La situación, por supuesto, en España sigue siendo crimen. Vamos ahora al territorio de la noticia nacional. El gobierno mexicano ha desplegado doce mil seiscientos setenta y cinco elementos de las Fuerzas Armadas en Guerrero, un estado que, como se sabe, afronta masacres y asesinatos de alto perfil por la disputa por este pleito de crimen organizado, según confirmó el día de ayer el secretario de la defensa nacional Ricardo Trevilla. El titular de esta corporación de la Secretaría de la Defensa Nacional detalló que se han desplegado cuatro mil doscientos un elementos del ejército, ocho mil cuatrocientos setenta y cuatro de la Guardia Nacional, totalizando los doce mil seiscientos setenta y cinco uniformados para poder frenar y ejecutar estas operaciones de seguridad. Vale la pena destacar que Guerrero vive una ola de peores violencias que ha adquirido notoriedad desde que asumió la nueva presidenta de México, Claudia Shimbab, el primero de octubre. Insisto, la situación sigue siendo alarmante en el territorio mexicano, con mayor énfasis en Vamos ahora al territorio de la noticia local de esta mañana de miércoles, mitad de semana. El dengue, el dengue en Yucatán mantiene un descenso afectado principalmente en la zona enequenera y en lo que va del año, la enfermedad está presente todavía en cuarenta y cuatro municipios, de acuerdo con la información de la propia Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y le quiero presentar el panorama. En la entidad, en Yucatán, se tiene un acumulado de doscientos setenta y dos casos positivos de esta enfermedad que transmite el Mosco Aedes aegypti para una reducción del noventa y siete punto un por ciento, pues el año anterior, dos mil veintitrés, fueron nueve mil cuatrocientos seis positivos. La población afectada, por ejemplo, son Mérida, destaca también Motul, Oskuzcá, Puerto Progreso, Río Lagartos, también se habla de San Felipe, Seye, Sinanché, Tzutal, Tacme y Tecantó, tan solo por citar algunos de estos cuarenta municipios en una alerta epidemiológica. De hecho, trascendió que la mayor incidencia se registra en Tecantó, con una tasa de setenta y uno punto seis por cada cien mil habitantes, seguido de San Felipe con cuarenta y seis punto cincuenta y ocho y y uno con cincuenta y dos punto veintiocho. Damas y caballeros, estas serían las noticias de esta mañana y el decreto de este miércoles, los logros no son magia, son trabajo duro y dedicación. Gracias, como cada mañana, soy Antonio García, la gentileza de saludarles, por supuesto, y que tengamos abierta la comunicación a través de las redes sociales. Ánimo, muy buenos días. ¡Gracias!